Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola 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 ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Vemos así de tanto en tanto La tierra es plana en estos momentos ¿Sí? ¿Así? Y sí, ¿no ves que la imagen es plana? La pantalla plana Claro La tierra es plana, dicen algunos ahora Si hubiese Galileo los mata a todos Que estamos dando pasos atrás Dice la civilización A veces sí, ¿no? A veces son arcaicos las cosas Los pensamientos Pertenecen a otra época Bueno, pero tenemos un gobierno muy moderno, ¿no? Progresista Digo que no sé si España tuvo un gobierno tan moderno como actualmente En una época tan virulenta Bueno, pero tiene que incluir el psicoanálisis Ahora ya es lo que le queda para terminar de alcanzar la perfección Incluyeron algo de poesía Pero... Para pensar también algunas cosas Hola, vino Cruz Hola, bienvenida ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cruz? Extrañamos sus pasitos, ¿no? Antes escuchábamos ahí los pasitos de Cruz que llegaba Pero ahora ya no escuchamos ¿Viste cómo ha cambiado algo lo de la pantalla plana? ¿Qué tal? Pero ya lo sabéis Que ya se puede salir a la calle Ya hay terracitas Hay un montón de gente que va ahí con sus mascarillas por la calle Hay manifestaciones Hay de todo Ya empieza a despertar la ciudad, ¿no? Sí Pero las manifestaciones en teoría no se podían todavía No Hay personas que no cumplen la ley Sí Y además interrumpen el tráfico y no dejan pasar a las ambulancias Dicen que todas esas cosas así que vienen a... ¿no? Que hacen así un ruido Que para impedir ver que lo que está haciendo el gobierno está muy bien Entonces así no vemos todas las actuaciones y las decisiones No los escuchamos Yo escuché ahí todo el discurso de Pablo Iglesias con esa nueva ley con un mínimo vital ¿No? Para no se contar cantidad de familias Y es impresionante el discurso que el tipo hace, ¿no? Empieza agradeciendo a todos los que han podido Que han participado para que eso sea posible Enseña que está en una cadena Que tiene otros Que tiene más pequeños Pero, perdón, expliquemos a los espectadores que hay muchas personas que nos ven que no son de España Y ayer el gobierno de España y en su representación el ministro Pablo Iglesias Aprobó el ingreso mínimo vital Vicepresidente de Asuntos Sociales Y el discurso fue bárbaro, genial Y el discurso que hizo es emocionante Es emocionante Y además una de las primeras medidas, ¿no? Que está tomando el gobierno Porque no tuvo tiempo derrocar la ley esa de machacar ahí al trabajador Y por el otro lado dar de comer a una cantidad impresionante de gente que vive en una miseria Pero fijémonos cómo es el ser humano Porque eso que podemos pensar que es pro-humano Y para apoyar a las personas y más en estos tiempos difíciles No es bien recibido por todos Es decir, hay muchas personas que ahora critican esa medida Que consideran que vamos a incentivar a los vagos Y esa idea de que no sirva que se muera Incluso el que tiene hambre puede estar en contra de esa medida Que el ser humano es radito Pero a mí me parece que quien lo critica es como una proyección de sí mismo Porque dice que vamos a fomentar vago y el vago es él Porque es como un envidioso, ¿no? El que no hace nada Pero el pobre porque no puede Porque no le han dado esas posibilidades, ¿no? Y necesita un mínimo Sí, tiene mucho tiempo Tampoco es una... Está bien, significa mucho para tal vez En los presupuestos generales, no sé Pero que 400 euros es, no sé, es muy poco Claro No creo que... Da una pequeña ayuda para que la gente se vaya... Sí, es un alquiler, ¿no? Es un alquiler, 400 es un alquiler Menos Un alquiler muy precario Una habitación, vale, 400 euros en Madrid Es para la sustancia, vamos Mínima Pero es un paso, es un paso Y además, sobre todo, si un gobierno No tiene corrupción o trabaja en contra de la corrupción Hay un dinero que antes robaban De las arcas públicas que ahora se está destinando A personas que lo necesitan ¿Para qué? Pues para que puedan progresar Como dice Laura, ¿no? Para que tengan unas condiciones Donde luego hay que hacer Sí, hay que hacer un trabajo Para que haya empleo Para que se cumplan las leyes establecidas Con los derechos de los trabajadores Que hay mucho trabajo Pero lo que llama la atención es el choque, ¿no? Que sigue habiendo como Dos, tres, cuatro España, ¿no? Como que cuesta unirse Yo escuchaba el discurso que dio también Irne Montero Que le hicieron una entrevista a la ministra de Igualdad Y decía la diferencia que había Entre la crisis que hubo en el 2008 Y la crisis ahora con este fenómeno sanitario Con el coronavirus Y claro, decía que en el 2008 Utilizaron el dinero para rescatar a los bancos Y ahora se utiliza un dinero Para rescatar a gente que está vulnerable Que no puede subsistir Y marcó esa diferencia, ¿no? ¿Qué políticas realmente son sociales y cuáles no? ¿Cuál prima aquí y ahora? Y el beneficiar también a la banca Que realmente... Muy interesante en el manifiesto comunista De Marx y Engels hace un montón de años Y ahí dice que en la propia burguesía En ese sistema de clases económicas Genera crisis Cada tanto Que... Donde propone medidas Para que siga habiendo otras crisis Es decir, que al final lo que divide más Son las diferencias entre clases Y donde se explota más A los obreros O al proletariado Si lo llamamos en esos mismos términos Es decir, que Que se fomenta Eso que tú dices, ¿no? Se ayuda a la banca Que al fin y al cabo es el poder Económico Y no a las personas Porque el propio sistema Está establecido de esa manera ¿No? Un sistema que ha sido generado Por los poderosos, ¿no? Por esa clase Que quiere acumular cada vez Más bienes, ¿no? En contra de la mayoría De la población Que es la que trabaja Que es la que genera la riqueza Y que es, al fin y al cabo La que padece Pues el entregar su vida Por un trozo de pan Y me parece que también No sé Se ve en el planteamiento Del futuro Es como si Anteriormente No se hubiera planteado Proyectos de futuro Porque Se ha utilizado, por ejemplo La industria del automóvil Que ahora también está En crisis Y muchos otros sectores Que ya no No dan más de sí Y ve como Les trujan al máximo Dan subvenciones A algo que ya No da cabida Y no se ven otras opciones Para fomentar Otro tipo de De riqueza económica No se fomenta Otros sectores No se invierte En el futuro Es ahora y ya No se ve Las generaciones futuras No miran para ello Es una cosa De devorar Lo que uno tiene ahora De todas formas Nos tendríamos que plantear Bueno Está la cuestión De la reindustrialización Del país Que ahora mismo Es importante Claro Es importante No es producción El dinero está puesto En la especulación Y entonces No se invierte En hacer fábricas En hacer En producir Todo se fue Fuera de España Pero claro Tenemos que plantearnos Que no podemos vivir Solamente del turismo No podemos vivir Solamente De los sectores Servicios Que todo el mundo Es de vacaciones Sería vivir De las vacaciones No Sería ser camarero Para que los europeos Con dinero Estén de vacaciones Es diferente Es que el problema Es de ese sistema creado Que además unifica La frontera Borra las fronteras Entre países Y la somete A una soberanía Que ya no es de los países Y una soberanía económica Donde otros Deciden Sobre nuestras arcas Donde dicen Ahora Un país No puede pedir dinero A su banco nacional Lo tiene que pedir Al banco europeo Es decir Enteudarse Con un banco Privado Ni siquiera público Es decir Que hay condiciones Donde España Por entrar En la comunidad europea Ha cedido Su soberanía Y como decimos Ha favorecido Una política Donde ha recibido Subvenciones Y ayudas europeas Pero a cambio De ceder Como decimos El tejido productivo Del propio país Se ha castigado La producción agrícola La producción industrial Se ha fugado A otros países Se ha fomentado Que la riqueza De las grandes empresas Se vayan Al extranjero Para no pagar impuestos En nuestro país Entonces claro La gente Pues eso No nos damos cuenta Pero El dinero Se va para otros Y nosotros Cada vez Tenemos que trabajar Más Con peores condiciones Y poner más Y poner más De nuestro tiempo De vida Para además Consumir cosas Que en realidad No necesitamos Para la felicidad Sino que necesitamos Porque nos hacen Necesitar De esas cosas Entonces es un sistema Que se tiene que modificar Nos tenemos que plantear Yo creo En este gobierno Que hay Se tiene que plantear Claro No se puede vivir Solamente De Vale Vamos a tener Que cobrar impuestos A las grandes fortunas Que ya veremos Si eso lo aprueban Porque no está muy claro Pero hay que Tenemos que producir Tejido empresarial En nuestro país Producción Que sea competitiva A lo mejor No podemos competir Con China En determinadas cuestiones Pero Y si buscamos otros ¿No? Como hicieron en Finlandia Y como hicieron No sé qué Que empezaron Con la música A potenciar Otras áreas De trabajo Lo que pasa es que Hay que ser realistas España también El gobierno está Decentralizado Es decir Hay un montón De competencias Que están Delegadas De las comunidades En Andalucía Por ejemplo Que ahora está Un gobierno De derechas El fomento Para superar La crisis sanitaria Es darle 100 euros A las familias Para que se vayan A un hotel De vacaciones En Andalucía Fíjense No le dan Para comer No le dan Para bonos escolares Para que puedan Los niños Tener alimentos No le dan dinero Para ayudar A los empresarios Hoteleros Porque ni siquiera Es para la limpiadora Del hotel Que está requete explotada Ni siquiera Para los camareros Que son contratados Temporalmente Y despedidos Cada tanto Para no adquirir Derechos laborales Es decir Son políticas De Pan para hoy Pero hambre Para mañana Y es así También Entonces Sí hay que luchar Por eso Pero También hay que luchar Para que la gente Se eduque un poco En estas cosas Porque hay una ceguera Hay una ceguera total Yo no sé si O sea El ingreso mínimo vital Está genial Porque lo primero Es comer Digo para la gente Que sin comida Que si uno no come No puede Te muere No eres ni humano Vamos Ahora Claro Nosotros Si fuera Que estaríamos trabajando Para la salud mental De la población Para que la gente Pueda Estar sana Porque también Una persona sana Puede trabajar Claro Una persona que está enferma No puede trabajar Es que si no cubres Tu necesidad No hay deseos Todavía estás Como el animalito Entonces Estás en unas condiciones Muy precarias Yo te pregunto Por ejemplo Si el psicoanálisis Entras en la seguridad social ¿No? Es un tratamiento Que el Estado Le permite A los ciudadanos Psicoanalizarse Como cuidarse El cuerpo ¿No? Pues fíjate Ahí podríamos Producir Grandes Lo que pasa Que ahí Tendrachucaríamos Con los intereses Farmacéuticos Esos grandes Intereses Económicos Donde Se muestra La corrupción Que existe Donde no Sobre Determina La salud De las personas Sino los beneficios De un sistema Que proponen Medicamentos Que Que generan Nuevas enfermedades O medicamentos Que Ya han sido Sustituidos Por otros Más avanzados Y se utilizan Los Los viejos Es decir Que Es que hay mucho Que hacer Bueno Pero Es por los eslabones Débiles Que hay que meterse Porque de frente No nos van a aceptar Es la lucha Por el poder Ahí ¿No? Claro La empresa farmacéutica Tiene todo el dinero Del mundo Porque junto con las armas Y las drogas Son drogas ¿No? Entonces No De frente Nunca vamos a ganar A ver ¿Cuáles son Los eslabones débiles Por donde el psicoanálisis Se podría Introducir En la salud pública ¿No? En la salud pública A ver ¿Por dónde? ¿Cuál sería la vuelta Que habría que dar? Porque de frente Vamos al rechazo Yo creo que por las piezas claves ¿No? Los médicos Los sanitarios ¿No? Que de alguna manera También cuando tocan A los pacientes A las personas Que tienen alrededor Se nota ese cambio ¿No? Es como una articulación De figuras importantes Que tocan A un montón de personas Yo creo que Este programa En parte Intenta eso ¿No? Claro El grupo cero Intenta eso ¿No? El grupo cero Que Como dice Menaza Va a aquellos lugares A llevar Donde no va ¿No? La cultura establecida Va a esos lugares A llevar el psicoanálisis Y la poesía ¿No? Va a la casa De las personas Va Aquellos que Que no tienen los medios Para Para poder llegar Ahí lleva el psicoanálisis Y la poesía Para todos ¿No? Como un derecho Para la vida Para la formación Como esa universalidad Y ya lo estamos haciendo ¿No? A través de De las redes sociales Hay miles de personas Que han comenzado A actuar O a pensar Diferente Tomando Eso que Menaza Insiste ¿No? Hay un montón de personas Que dicen Si Menaza ha dicho No sé cuánto Es decir Que ya tienen Un interlocutor Ya tienen una escucha Con el maestro Y eso Con la decisiones Y actos Es como La ONG De la salud mental Pero sin Recibir subvenciones Sin recibir subvenciones Claro Que el grupo cero No aspirar Al poder Sino al poder Hacer Y eso ya lo hacemos Porque no dependemos De nadie Dependemos De nuestro propio trabajo Y ese es el gran acierto También Esa es la gran independencia Del grupo cero Que no estamos vendidos A nadie Que nuestro dinero Nos lo conseguimos Trabajando De nuestras profesiones Y con eso Invertimos en la poesía En el psicoanálisis ¿Para qué? Para que llegue A todos esos lugares Es el poder de hacer Claro Y los otros Quieren el poder económico Para metérselo Por el culo Porque Para drogas Y rock and roll Claro Pero luego Es la perversión ¿No? Es la perversión Porque en qué lo usan ¿No? Luego tienen los hijos Son perversos Es decir Que es la perversión De un sistema Que está condenado Tarde o temprano A morir A transformarse Porque aunque no quieran Es ley Ley de De la historia De la humanidad Si llegamos vivos ¿No? Porque la No sé Si la hostilidad Que están desplegando Es inaudita Y raya ya En 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 la mala educación Las agresiones La violencia Raya la violencia Hay Hay agresiones A personas Homosexuales Agresiones A personas Que tienen Una ideología diferente Uno tiene que soportar Hace un comentario En Facebook A alguien Y tienes que soportar 300 comentarios Diciéndote Que eres una sinvergüenza Que eres una comunista Que eres Por un comentario De agradecimiento Es decir Que hay un ataque Enfervorecido Contra todo aquello Que es diferente A lo que ellos Defienden Además sin hablar Porque te dicen Cualquier cosa Te insultan Y no Ni hablan Vamos Hay que pensar Que el odio Se despliega Porque hay una impotencia No se está desarrollando La potencia de trabajo Que tiene cada ser humano Entonces toda esa energía Se transforma En una cosa contraria En una hostilidad Si no hay potencia Es decir Si no hay simbolización A través del trabajo Claro Se vuelve a un estadio imaginario Donde lo que rige Es la agresividad La hostilidad Entonces está el mundo Partido en dos De un lado están Los odiosos O los que odian Y del otro lado Son los que Los trabajadores Los que tienen pensamientos Los que tienen proyectos A desarrollar Los que serían Como las víctimas De la derecha ¿No? La derecha Qué barbaridad Qué brutos ¿No? Qué brutalidad Las cosas que dicen En el Senado ¿No? Las palabras Me emplean Asesinos Comunistas Terroristas Ojo Muerte Además también Con alevosía Porque saben Que hay leyes Que establecen Que eso es difamación O calumnia Es decir Tendríamos que ponerle Que ponerle Un nombre de derecha Es como Si fuese Un grupo opositor Pero es un grupo Delincuente No es una oposición No son opositores No se oponen Al gobierno Es directamente Son golpistas Es decir Unos delincuentes La democracia Supone Esa soberanía popular Que el pueblo vota Y el resultado De mala mayoría Pues es el que El que gobierna Durante X años Eso ¿No? Venimos de la vuelta De unas elecciones Donde como resultado Ha dado El lugar Ese gobierno De coalición Progresista Entonces ahora Toca cuatro años De ejercicio democrático De poder acordar cosas No lo soportan No lo soportan Bueno Quieren el poder Bueno Como se ha visto En otros países Es que esta Es ultra derecha ¿No? Es una derecha Muy Bueno Luego está el PP Que hay mucha corrupción Entonces eso ya No se sabe qué es Pero esa Esa ola Que hay ahora Internacional Ultraderecha Que quiere Dar golpes de Estado Quitar del poder A los gobiernos Más populares O elegidos por el pueblo Y tal Es que Está golpeando En muchos países ¿No? Es esa Esa extrema derecha Que no ha desaparecido Que sigue Que sigue Ahí latente Claro Pero es Es el propio Ese propio sistema De poder Que no quiere Que cambie La distribución Del poder Más que derecha Es Esa clase Que pugna Con otra clase Que es La proletaria Que es más amplia Esto está por una parte Porque sí Es verdad Están esos grandes Poderes económicos Que 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 controlan El mundo Digamos O que planifican Que proyectan Hacia dónde tiene que ir El mundo Para ellos mantener O enriquecerse Aún más Y su poder Multiplicarlo Pero luego En cada persona O sea Eso no triunfaría Si luego En cada uno No hay Porque hay gente Que no es Rica Ni Ostenta Ningún Poder Ningún cargo De poder Y si no Defiende Esa otra Es que claro Es ideología inconsciente Tenemos que pensar Que viene también De eso De matar al padre De ese lugar Donde uno No admite No admite Perder algo Para poder ganar El mundo Y en el mundo Hay muchas cosas Diferentes Hay que aceptar Diferencias Hay que aceptar Que el otro exista Hay que aceptar Que yo construyo Mi vida Y el otro Construye su vida Ese fragmento Que Menaza Publicó Bebo de este Néstor de Esperanza Es una copa más Y ahí explica Como un ideario Del planteamiento De un mundo Donde no sea Tanto eso De la lucha Sino la existencia De las diferencias La existencia De los derechos Para que las personas Podamos desarrollarnos Cada uno De forma diferente Que es otro Planteamiento posible Izquierda Derecha Izquierda Derecha Seguimos en esa Dialéctica Ahora está este gobierno Cuatro años Luego viene el otro Gobierno Cuatro años Y deroga Todo lo que hemos avanzado Es una dialéctica Tan improductiva Que detiene a la humanidad Claro Entretienen Al pueblo En eso Mientras ellos Siguen haciendo Sus operaciones Fuera de toda Fuera de toda luz ¿No? En lo oculto Entonces Es que habría que Y es que solo se me ocurre Que es a través De psicoanálisis Romper esa dialéctica Porque es la dialéctica En uno Que uno puede psicoanalizar ¿Cómo están esas Fuerzas en juego En uno Que si no No va a haber Nunca transformación Siempre vamos a seguir Bueno A no ser que claro Con el tiempo Pues va a ir calando Todo es Llevará Siglos incluso La transformación A mí me parece también Que una cosa De esa dialéctica Del proletariado Burgués Sin ofrecer Otra diferencia Porque Es como el que critica Y es Y no es burgués Es porque realmente Quiere alcanzar ese lugar Y no sale de ahí Porque no te explicas Como un obrero Que tiene un sueldo Que trabaja Y que realmente Apoya a la extrema derecha Es que claro Porque también Él cuando llegue a ese lugar También ocuparía También entraría En ese lugar ¿No? Bueno claro En Alemania Cuando Hitler Obtuvo el poder Y todo eso Fue votado por el pueblo Fue una selección Y sacó mayoría Absoluta O sea que es que claro También corre Corre ese riesgo Cuando hay injusticia Cuando hay pobreza Cuando hay desempleo La gente piensa A veces se monta En ese discurso De la ultraderecha Ultranacionalista Que te vende Que los Estados Unidos First ¿No? Los americanos primero O los españoles primero Esa Ya ha pasado En teorías Racistas Incluso ¿No? Y xenófobas Que tocan Lo más primitivo Del ser humano ¿No? La no aceptación De las diferencias Yo primero Y tú que eres diferente Vienes aquí A agredirme O a quitarme el trabajo A Es que Claro Está tan enraizado Lo inconsciente La política Aunque parezca que no Lo que está pasando En Estados Unidos Debería ser Reconocido Eso ¿No? Que no Cuando están muy lejos A un lado Así Además hay un Calentamiento Cuando la gente Habla de política Y se pone a defender Cualquier cosa Da igual Lo indefendible Lo defienden Y lo repiten Y Entonces es Como una impotencia Genera también Ahí Menaza Es muy inteligente También En la enseñanza Cómo él nos muestra Cómo escucha Cómo es capaz De conversar Y de responder Y defenderse También ¿No? En los posts Que publican Donde vemos Que cualquier cosa Que vaya En contra De De esos Que son Terroristas De De las palabras Y responde Recuerdo uno Que hablaba De decir Qué vergüenza Lo que usted ha puesto Y tal Y le dice La vergüenza Tiene que ver Con la sexualidad infantil Con las relaciones sexuales De sus padres Y si es una vergüenza Como resultado De la represión De esos deseos Que se le generaban A usted En esas relaciones Es decir Que interpreta ahí Su sexualidad infantil ¿No? Claro Buenísimo Porque si no No hay transformación Y están tan orgullosos De sentir vergüenza ¿No? Lo exhiben Cuando es una cosa Neurótica Neurótica Claro Como el que no sabe escuchar Es neurótico ¿No? Vives en un mundo En un circuito Donde solo está Lo que tú piensas ¿No? Entonces no existe el otro Entonces venás ahí Como ¿No? Porque parecen ataques Pero va directo Al inconsciente De cada uno Para que te despiertes Y luego tú te quedas Enfallado Enfurruñado Bueno, así vives ¿No? Siempre en tu pequeño rincón Pero tienes que reconocer Que el mundo Es más grande que tú Y que el maestro Es más grande que tú ¿Por qué? Porque tiene 60 libros 5 películas 20 cortometrajes No sé cuál ¿No? Nos mandó a estudiar ¿No? El poeta y punto Que para eso El poeta Es de más allá del horizonte A producir A producir Muchachas Las mandó ¿No? Sería como Claro, porque las palabras Se las lleva el viento A nosotros nos toca La poesía y el psicoanálisis Pero materializarlas Porque no podemos convencer A otros De que tomen ese camino Pero nosotros Que hemos tomado ese camino Tenemos que materializarlos Además como mujeres Que somos también Esa importancia Con nuestra clase Social En pugna Así que no se trata De una conducta Digo Porque ahora La corriente del conductismo Es un Es un primer enfrentamiento Con el psicoanálisis ¿No? Pero habría que pensar Que no se trata De las conductas Se trata de la modificación De los individuos En la sociedad Y eso es una cosa Que necesita Herramientas de trabajo Muy sutiles ¿No? Hay que trabajar No sé El psiquismo De las personas De las personas sanas De las personas enfermas De las personas altas De las personas bajas El psiquismo Hay que trabajar Y eso es Ahora con esta crisis Nosotros hemos recordado Que no le pueden culpar Al COVID De que haya muchos Enfermos mentales Es que había muchos Enfermos mentales En Francia Me han dicho Que ha habido Un montón De ingresos En hospitales Psiquiátricos No es por el COVID Es por una dejadez De la salud mental De la población Que sí Podemos decir Que es responsabilidad De los gobiernos No tener psicoanálisis En los servicios De salud público ¿Vale? Pero también Hemos venido avisando Frente a esa lucha Que llegará Tiempo Que cada uno Tiene que cuidar Su propia salud mental Entonces Que nosotros No le estamos Diciéndole Por Si no Lo que dice Menaza Yo le recomiendo Psicoanálisis No porque No por mí Sino porque usted Lo necesita La neurosis Se produce En ese lugar Donde los estados No pueden llegar Para darle un goce A los seres humanos Y el ser humano Se busca un goce Sustitutivo Mediante la enfermedad Y así surge La neurosis Porque Claro lo que decíamos Cada uno Tiene que hacer Su trabajo ahora Nosotras Ocupamos ese trabajo De materializar La poesía Y psicoanálisis Y ya está Y no hay que No hay que Preocuparse por más Nada más que por eso Esa debe ser Nuestra preocupación Porque a lo mejor No es ahora Será dentro De un siglo Pero gracias A esos escritos A esos libros Como ahora Nos estamos beneficiando De la escritura De Menaza Que lleva más de 40 años Trabajando En su Por eso su palabra Tiene valor ¿Por qué? Porque está Materializado En los libros No solo en su vida En el ejemplo De vivir Sino materializado Para que pueda Ser transmitido Si no hay materialidad Después de su vida Se acaba todo Bueno Es vivir Entonces Elena Pero Fortalecerse También es Desplegar Digamos Una actividad Social ¿No? Entonces Hay Ciertas conexiones Que Lo están intentando Como las Conferencias En la UNED Las gratuitas En la escuela Pero no estamos Metidos En En alguna Cosa Digamos Más Pero yo creo Que no estamos Metidos Porque el propio Sistema Por ahora No nos quiere Meter O si nos quiere Meter Nos quiere Transformar En otra Cosa Entonces Que también La libertad Que tenemos Al colaborar Con instituciones Al hacer las cosas Por nuestra cuenta Nos permite Seguir siendo Firmes En la poesía En el psicoanálisis Porque a veces Nos llaman De otros lugares Y dicen Sí, pero cambia esto Pero no hagas esto No, ya pasó No, no, perdón Pero la teoría No se va a cambiar Por lo que usted diga No se puede entregar La bandera Porque perdés la guerra No, la bandera No se puede entregar Tiene que morir El último Con la bandera En la mano Digamos, ¿no? Porque, claro Es tentador ¿No? Te doy puestos Pero tienes que modificar Te doy una cátedra Pero tienes que decir Lo que yo digo Que tienes que decir No, nosotros vamos Allá donde nos permita Donde nos permita El discurso Que está en la teoría Que está en los libros Si nos permiten eso Vamos Donde nos digan Que estamos encantados De ese trabajo Pero Que no se vengan a meter Con nuestro trabajo ¿No? Claro Queremos transformarlo Como decía Freud Si ya me vas a transformar A mí la teoría Mejor a tu escuela A tu camino A tu camino Porque Claro Es como hicieron Los psicoanalistas Norteamericanos ¿No? Que empezaron a transformar Una cosa a otra Para hacerlo Como más asequible A la gente Como más moderno Y al final No era psicoanálisis Es lo que ellos querían Porque querían Nada más que rehabilitar A la gente Para volver a trabajar Rápido Claro No que cada uno Encuentre Y trabaje para su deseo Porque lo viven Como incompatible Eso con después Someterse A A otras cuestiones Que también Podríamos pensar Que el mundo Podría ser Que no es tan incompatible Que Que los trabajadores Vivan Bien Y que El país Sea productivo Que las empresas Compatible Es más En aquellos países Donde ha habido gobiernos Con otra manera de pensar Ha funcionado ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos No lo ha permitido Es decir Que ahí Tenemos ejemplos ¿No? Pero Cuba No puede desarrollar Todo su ideario Porque tiene un bloqueo económico Que le impide Generar ¿No? El comercio Y Obtenerle materias primas Venezuela Ahora acaba De recibir El petróleo De Irán De un aliado Porque no le permiten Comprar petróleo Cercano Para poder seguir Produciendo Su propio petróleo Es decir Que hay bloqueos Ideológicos Ideológicos ¿Para qué? Para que no triunfemos Otras maneras De pensar Simplemente El mundo Es muy grande Pero ahí también En Cuba También me nace Señalar En algún texto ¿No? Cómo no se transformó La ideología La ideología familiar O sea No incluyó tampoco El instrumento psicoanalítico Para hacer una transformación Ideológica Por Rusia Porque Rusia Se quedó en Pavlov Con la teoría De los reflejos Anterior al psicoanálisis Y bueno Era la que Había desbloqueado A Cuba ¿No? Rusia Era el aliado Pero si Rusia Ya muchos Ya muchos Están volviendo ¿No? Porque muchos Muchos desvíos Jung Lo otro Lo otro Claro Son más sencillos Que Freud Entonces han generado Atracción ¿Por qué? Porque Freud Te exige Transformarte Tu propia vida Pero muchos Le están reconociendo Es que verdaderamente Freud ¿No? Verdaderamente Lo que plantea Verdaderamente Te da El espíritu De la vida ¿Por qué? Porque es la sexualidad Entonces Sí Puedan o no puedan Lo reconocen Reconocen Que es una escritura La sexualidad Y es la pulsión De muerte Es el reconocer Que en uno También hay una Tendencia A la destrucción Y a la autodestrucción A las guerras A la guerra Matar al otro Porque es que Si no No se entiende La humanidad Si no aceptas Esos conceptos Es imposible Tenemos que irnos A la pulsión De muerte Punto a acción Muy bien ¿Tenéis preparado El traje Del tango? Claro No Nos vemos ahora A ver A ver Qué bueno Qué lindo Mucho éxito Está teniendo Ese espacio De grupos En dirección Encantador Así que A disfrutarlo El tango Yo Y nosotros En ellas Nos volvemos A encontrar La próxima semana Adiós 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 A la próxima ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Bueno, psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940. Pintando en casa. Un espacio de creación. Conversaciones. Música. Actualidad. Poesía y mucho más. Con Miguel Oscar Menasa. En Grupo Cero Televisión. Música. Gracias por ver el video.